El Ayuntamiento de Valencia sigue apostando por la creación de empleo entre los jóvenes. Este tipo de política se visualiza con la puesta en marcha de la oficina Impulsa Joven, auspiciada por la Concejalía de Juventud y la Asociación de Jóvenes Empresarios. En estos momentos ampliamos sus funciones destinadas a dos cuestiones que creemos que son fundamentales. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la formación de los jóvenes, y por otro lado, como no, mejorar su empleabilidad para su pronta reinserción en el mundo del trabajo, si es que lo han perdido, o encontrar esa primera oportunidad laboral. La Concejala de Empleo e Innovación, Beatriz Simón, ha resaltado la importancia de esta iniciativa y de las políticas transversales en empleo que se realizan desde las concejalías. En ese ambicioso plan de empleo que presentamos hace unos meses, una de las líneas estratégicas y quizá la que más peso y más esfuerzo le estamos dedicando es la del empleo joven, y esta era una de las acciones que teníamos comprometidas en ese plan, en la creación de esta oficina que hoy se pone en marcha desde la Delegación de Juventud y AGE. Esta instalación, ubicada en la segunda planta de la Concejalía de Juventud, cuenta con un presupuesto anual de unos 60.000 euros. Este dinero servirá para financiar becas y proyectos empresariales de jóvenes que han finalizado sus estudios y de otros de hasta 35 años. Además, Cristóbal Grau ha adelantado que el Ayuntamiento suscribirá el próximo mes de septiembre un acuerdo con la Fundación ADEIT de la Universitat de València para financiar con 600 euros al mes las prácticas de 45 jóvenes en empresas valencianas. Gracias. 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 Gracias.